Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas, en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Virgo, Soluna Ascendente o Venus. Virgo, vamos a estar empezando con tu lectura, vamos a ver, mis espíritus que no sé yo sin ustedes, por favor, débelenme el futuro para Virgo, Sol, Luna, Ascendente o Venus a través de la taza del café. Bueno Virgo, lo primero que yo veo es que tú vas a volver a ser dueño o dueña de tu vida, tú vas a volver a tomar tu vida en tus manos. Es como que después de tanto tiempo que tú habías estado perdiendo tiempo, energía, por estar pues ayudando a medio mundo, pero al final pues nadie se acuerda de ti. Nadie pues está pues ahí para cuando tú lo necesitas con esa nobleza y con ese corazón, es como que pues ya tú vas a estar diciendo, Bueno, sabes que esto se acabó, yo tengo que hacer pues un cambio en mi vida, yo no voy a pasarme la vida entera pues ayudando a medio mundo y cuando yo lo necesito pues nadie está ahí. Tú vas a volver a tomar tu vida entre tus manos, tú vas a volver a pues valorar lo que realmente valoraste quizás hace mucho tiempo y lo habías perdido. Y ya no te vas a estar pues dedicando a perder tu tiempo, tu energía, tu fuerza y sobre todo a perder dinero porque la mayoría de esas personas que tú le has ayudado en momentos cruciales a que pues nunca te han devuelto el dinero. Y si te lo devuelven pues es de mala gana o lo tienes que llevar de repente hasta la justicia. Otra cosa que puede pasar para algunos de mis adorados virgos es que bueno se van a estar liberando como si fuera de una especie de maldición y esa maldición pues de repente puede estar siendo de una expareja que te saló. Hay gente que sala, hay gente que son peor que un saco de sal como dicen pues en mi país y al dinero que te pudieran estar pues agarrando te lo devuelven de mala gana y te cierran los caminos. Entonces puede ser que quede atrás una maldición de repente de una expareja o de alguien que tú de tan buena fe habías ayudado y pues lamentablemente tú tenías todo lo contrario para atrás. Así que veo mucha liberación para ti, veo inversiones, veo como si fuera pues una especie pues de nueva vida en la cual pues tú vas a estar como si fuera pues planificando tu vejez. Te veo meditando, te veo estando más en paz y te veo aparte de todo esto más sabia o más sabio de lo que tú pues eres ya porque pues eres uno de los signos que tienes más sabiduría. Habla de que vas a aprender pues de una persona, ok, y este aprendizaje pudiera estar siendo pues allá no caer más nunca en todo lo que es trampas así como de confianza, etc. Y también es muy posible que esta liberación te venga por una justicia divina a través de tú hacer una revocación, a través de tú mandar para atrás lo que a ti te mandaron. Porque Virgo al tener pues tan buen corazón, al siempre estar pues queriendo estar ahí para todo el mundo, anda pues chequeando a veces la vida de los demás, esto es mal interpretado y la gente a veces te toma odio. Si te encontraste con una persona que es un antisocial o un antisocial que no le gusta estar pues teniendo gente encima, generalmente pues esas son las personas que te mandan brujerías. Porque tú siempre ahí estás de buena madre, de buen hijo, de buena suegra, de buen suegro o hasta de buena nuera o de buen nuero o encima de todo de buena vecina o vecino. Y pues lamentablemente no todo el mundo pues le gusta tener a una gente pues siempre encima pues de ella o de él. Entonces ahí te vienen pues los problemas a veces. Bueno mira, yo te veo que tú te tienes que cuidar muchísimo con las piernas, con los pies. Aquí veo también que te tienes que limpiar de un espíritu que lo tienes encima de tu cabeza. Por eso te duele tanto el cuello, por eso te duele tanto la cabeza o la espalda o los dientes porque tienes un espíritu oscuro del bajo astral que está encima de ti. Ok, entonces esto evidentemente no es para todo el mundo, pero si tú has venido teniendo problemas de salud de yo no sé cuántos años o cuánto tiempo y tú dices que no entiendes el por qué se te rompió una vértebra, el por qué te duele la espalda a ti o a tu familia, esa es la razón. Porque te mandaron un muerto que fue bastante malo pues en vida y pues eso te está a ti consumiendo. Así que pues te toca buscar una persona que te limpie porque pues eso generalmente no se va con bañitos, ok. Generalmente pues se va pues con algo más fuerte, ok. Que pues ojalá tengas la suerte de conocernos a una persona que te ayude pues espiritualmente y no te robe. Bueno, pues aquí te veo en la punta de cuarzo la llave que simboliza una casa nueva. Puede ser que tú vendas tu casa para tú salir de deudas. Puede ser también que tú vayas a iniciar una nueva vida, ok. Te tienes que tener bastante cuidado. Si hubo una persona que recientemente te separó con brujería de tu pareja y tú pues supuestamente te llevabas bien y todo pues era perfecto, así como de color de rosas. Esa persona te va a estar tratando de mandar pues muertos oscuros para dañarte, para que tú no vuelvas con esa persona. Vamos a seguir adelante con el abrecaminos. Yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. El acecho está, así es, ya es. Vamos a seguir adelante con los dijes consagrados. Vamos a ver... Bueno, lo primero que te sale es la llave con las ruedas de la fortuna. Esto me encanta, eso significa que se te van a abrir los caminos. Te sale también pues la torre Eiffel. Pudieras tener un hecho curioso para Francia, París. Y te sale también pues la galletita de jengibre. Pudieras estar bastante golosa, goloso, pero también vas a pensar en hacer algún tipo de actividad para ayudar a los niños, ¿ok? Que sean pues niños que estén en el hospital, que tengan cáncer o niños de la calle. Y por último, también pues vas a estar conociendo a una persona con muchísimo dinero y esa persona te puede estar pues ayudando. Y no siento que es nadie de tu pasado por si acaso, ¿ok? Y siento que es alguien pues una persona completamente nueva. Y otra cosa que me dicen mis muertos es que si tú tienes pues un negocio, puedes estar destinando como un porcentaje de ese negocio, de las ganancias para ayudar a niños pobres. Vamos a seguir adelante con el mensaje de Los Ángeles. Por favor, débelenme el mensaje de Los Ángeles para Virgo, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Roseta, tienes el don de trabajar con gente joven y tu misión divina es ayudar, enseñar o criar niños. Careza, estás en el final de un ciclo en tu vida. Llama a tus ángeles para que te consuelen y te aconsejen cuál es el siguiente paso. La felicidad te espera. Vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras. Vamos a ver para Virgo, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus. Bueno, veo caminos abiertos a través del agradecimiento. Veo aparte pues de todo esto que tú pues pudieras estar consiguiendo pues muchas cosas, ok, por el agradecimiento. Debes de poner música en tu casa, te hablan de que tienes que limpiarte de muchas envidias de gente mala. Tienes un enemigo, una enemiga muy mala encima de ti que ha dicho cosas tuyas que no son reales. Y para que se te abran los caminos debes de estar consiguiendo esto. Habla de que la oración y la limpieza espiritual junto con la espada de San Miguel Arcángel te van a traer la prosperidad que tú necesitas. Te vas a sentir un poco sola, solo. Habla de que vuelves a tomar tu vida en tus manos, de que consigues prosperidad, abundancia. Algo que tú habías estado esperando hace mucho tiempo. Aquí están tus dolores de cabeza o de cuello o de espalda. Y habla de que te vas a liberar de tus enemigos, ok. Pero te tienes que liberar sobre todo de ese espíritu que te vi. Que apareció pues en la bola de cristal como un diablito con cuernitos. Y habla de que tienes que tener bastante cuidado con la pisada también que des pues fuera de tu casa. Porque veo que quizás alguien te ha echado algo. Habla de que de todos modos tú vas a estar pues probando frutos dulces de la vida. Vamos a seguir adelante con el tarot egipcio. Vamos a ver para Virgo, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus. En el corte de tus cartas habla de que tú necesitas protección, necesitas hacer revocaciones y magia para ayudarte a liberarte de todas las energías negativas, ok. Y veo que pues esas energías negativas pues muchas vienen de envidias, ok. Vamos entonces a seguir pues adelante. Aquí veo aparte pues de todo esto que tú vas a cortar con mucha gente a través de limpiezas. O sea, es como que te vas a dar cuenta que al tú limpiarte de repente pues personas que te han hecho daño, que han deseado pues lo peor para ti. Es como que se van a alejar. Aquí se te ve un cambio de casa, un cambio de trabajo. Aquí se te ve aparte de todo esto que tú vas a estar dando en el clavo con un negocio por el cual Dios te va a estar pues bendiciendo mucho. Aquí veo que vas a tener la buena fortuna de conocer a una persona que se va a estar pues dejando llamar pues la atención por tu belleza, ok. Pero también pues habla de que tu energía va a subir y vas a destruir todo lo que vienen siendo pues los malos ojos cortando relaciones innecesarias en tu vida. ¿Y qué son relaciones innecesarias en tu vida? Bueno, todos estos vampiros energéticos que de repente pues siempre están ahí pues queriendo sacarte algún tipo de beneficio. Vamos a seguir pues adelante con el tarot de Raider. Vamos a ver para Virgo, 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 Virgo. Yo te recuerdo que estas lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Te recuerdo que si quisieras apoyarme lo pudieras estar haciendo a través de un like, a través de suscribirte a esta gran familia que ya somos más de 274 mil suscriptores. Y a través de una estrellita amarilla o 5 y corazoncitos verdes en los comentarios. Aprieta la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que yo subo. En el corte de tus cartas con el tarot de Raider habla de que vuelves a recuperar tu prosperidad, tu abundancia. Pero aparte de todo esto veo que vuelves a recuperar tu vida. Pero también te va a llegar una persona del elemento de fuego, Aries Leo Sagitario Sol, Luna Ascendente de Venus, que te puede estar bendiciendo muchísimo. Yo lo que siento es que tú vas a estar pues haciendo como un negocio, la verdad. Y pues este negocio pues pudiera estar en una situación que te cambia la vida por completo. Aquí veo que te vas a sentir un poco traicionada, traicionado. Esto te puede estar bajando pues un poquito la salud, tienes que tenerte mucho cuidado. Pero viene pues para ti prosperidad y abundancia. Yo siento pues aparte de todo esto que tú pudieras estar firmando como unos documentos. Pero al mismo tiempo yo veo que hay una persona de la cual pues tú pudieras estar ligada o ligado con temas legales. Y esta persona te va a hacer creer a ti que te siente un amor muy grande para ti. Y la verdad, o sea, es que esto es mentira. Esto es como para sacar pues un beneficio. Entonces habla de que tú tienes que esperar porque Dios tiene cosas muy buenas para ti. Y como si fuera pues de repente una prosperidad y un amor que va a ser pues todo lo contrario a lo que tú has tenido en el pasado. Vamos a seguir pues adelante con la baraja española. Bueno, en el corte de tus cartas tú debes de tener bastante cuidado con una persona mayor. Esta persona puede estar siendo alguien del elemento de tierra. Capricorrio, Virgo y Tauro del elemento de aire, Géminis, Acuario o Libra. Ok, yo siento que esta persona a ti te ha mandado energías negativas. Y puede estar esta persona como si fuera mandándote más cosas. Habla de que tu vida cambia desde que tú dejas atrás a personas que se chupan las energías tuyas. Pero también te habla de un tema legal que si tú tienes un matrimonio puede ser una separación. Pero si no tienes un matrimonio puede ser pues alguien que quiera estarte molestando. Y si tú llevaste a corte a alguien habla de que esta persona se puede estar vengando de ti. Aquí yo veo que te llega una persona que te va a estar pues ayudando con un tema de una casa, etc. Yo veo aparte pues de todo esto que tú pudieras estar en una situación en la cual tú vas a ver a personas también en la ley que se han pasado de listos o de listas. Pues en todo lo que viene siendo de repente pues tu vida en general. Vamos a suponer que pues se hayan quedado con un dinero tuyo, te hayan hecho pues un daño. O hasta hayan pues abusado de alguien pues en el vecindario. Ok. Vamos entonces a seguir pues adelante con el tarot de... Vamos a ver este es el renacentista. Vamos a ver para Virgo, 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 Sol, Luna, Ascendento, Venus. En el corte de tus cartas habla de que tú vas a firmar un documento. Y este documento que tú vas a firmar tiene que ver con una casa o con un auto que lo puedes vender, lo puedes comprar o incluso puedes firmar un papel para mudarte. Pero yo siento que tú vas a saber de alguien del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis, que también va a estar como si fuera pues asumiendo su responsabilidad legal en la sociedad. ¿Tú sabes lo que significa eso? Bueno, que de repente pues alguien que te hizo daño puede estar siendo apresado o juzgado, etc. Tú necesitas romper sí o sí, Virgo, con gente mala. Ok. Aquí yo veo que a través de esa rompedura de relaciones o rompimiento, como se diga, rotura de relaciones. Llega para ti la prosperidad, la abundancia, pero hay una brujería en tu casa. Tú tienes que limpiar esa casa que todo se te está dañando en la casa o se te dañó. Tienes que abrir esas ventanas. Yo lo siento mucho que quizás tú vives en un lugar frío, pero tienes que salir de todo eso. Ok. Para que vuelvas a recuperar tu suerte. Yo veo que puedes poner un negocio desde casa que te va a dejar mucho dinero. Ok. Aquí veo personas del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis. Y esta persona te va a estar proponiendo quizás un hogar. Aquí veo que tú no la vas a pasar quizás muy bien contando tus ahorros y no vas a saber qué vas a hacer. Ok. Pero yo veo que aunque te cobren unas deudas, tú vuelves a resurgir. Ok. Vuelves a resurgir a través de un negocio, a través, o sea, de un trabajo y veo que te llegan nuevos amores. Y aparte pues de todo esto, los ángeles tienen un regalo muy grande para ti. Ok. Yo te veo pues aparte de todo esto, como si fuera pues con un dinero necesario que va a llegar a tus manos. Y con este dinero tú te vas a mudar. Te veo un cambio. Déjame en los comentarios si tú has pensado en mudarte. Déjame en los comentarios si tú has pensado en irte. Ok. De tu trabajo o de tu ciudad, etc. Vamos a seguir adelante con la baraja española. Vamos a ver. No lo siento mucho. Medio que me desubiqué. Ya esto te lo vi. Lo siento mucho de que la posición en que puse estas. Pensé que pues era la primera. Lo siento muchísimo. Lo que pasa es que yo entro tanto en la lectura, pues que a veces, o sea, me pasan este tipo de cosas. Ahora vas a hacer una pregunta a la moneda consagrada y la moneda pues te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un no. Vamos entonces a seguir adelante con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. El color de la suerte va a estar siendo el rojo. Los números de la suerte van a estar siendo el 42, el 24, el 42, el 24 dos veces. El 54, el 54, el 56, el 95, el 62, el 91, el 12, el 12, el 21, el 32, el 23 y el 14, el 41, el 53, el 35, el 85, el 58. Día dorado va a ser el 4, se lo sumas al primero que tú oigas esta lectura. Y por último, la piedra de la suerte va a estar siendo la turquesa. Que Dios te bendiga mucho y gracias por quedarte hasta el final. Bye, bye. Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí, de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por CEL en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App. Y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!